Una vez más, la violencia se hace presente en el fútbol mexicano. Para ser exactos, en el Estadio Jalisco, el pasado sábado. Aquí la noticia, y luego mi opinión personal sobre este lamentable suceso. 20 policías golpeados, 8 de ellos con lesiones de gravedad, fue el saldo de la agresión de la barra de aficionados de Chivas contra los agentes, en la tribuna del Estadio Jalisco, el sábado 22 durante el partido entre Atlas y las Chivas de Guadalajara. Los hechos iniciaron cuando los aficionados encendieron bengalas en la tribuna de la Zona C y los agentes de la Policía de Guadalajara se aproximaron para que las apagaran. En respuesta, los agentes fueron agredidos y golpeados con sus propias macanas, pisoteados y arrojados desde el segundo al primer piso en el estadio. El domingo, el alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, anunció la clausura del Estadio Jalisco y aseguró que no corren peligro las vidas de los dos policías con lesiones graves, los resultados de los estudios médicos indican que están fuera de peligro. Autoridades de la ciudad de Guadalajara clausuraron este sábado el Estadio Jalisco tras los enfrentamientos entre policías y aficionados de las Chivas en las tribunas, que dejaron ocho elementos de seguridad lesionados, dos de gravedad. Mientras en la cancha del Estadio Jalisco se vivía un peleado empate entre Atlas y Chivas en el clásico tapatío, seguidores del rebaño sagrado protagonizaban una violenta contienda. Según informa el portal Mediotiempo.com, el enfrentamiento se dio en la recta final del encuentro cuando miembros de la porra rojiblanca encendieron y lanzaron bengalas desde la tribuna. La policía municipal intentó controlar la situación, pero los aficionados terminaron por superar en número a los elementos policiales y respondieron con golpes. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga Mx desaprobaron los lamentables actos de violencia ocurridos en el partido, e indicaron en un comunicado que apoyarán en todo momento la investigación de las autoridades para que se identifique y se castigue a los responsables de lo ocurrido. El Club Deportivo Guadalajara expresó este domingo que realizará todo lo necesario para que, de manera tajante, los responsables de los incidentes de violencia en el Estadio Jalisco no vuelvan a ingresar a ninguno de los estadios del fútbol mexicano. Mediante un comunicado, la directiva de Chivas expresó que cuenta con vídeos, fotografías y denuncias de testigos presenciales en estos actos. Arroba Chivas brindará su apoyo para consignar a todo aquel que resulte responsable por las lesiones a la fuerza pública. El Club de Fútbol informó que también expulsará a todos aquellos miembros de los grupos de animación o porras reconocidas por el club a través de la credencialización que resulten responsables por los hechos del sábado. Chivas no tendrá tolerancia alguna para la violencia, por lo tanto se extienden y ponen a disposición de las autoridades correspondientes todas las facilidades para dar con los causantes de estos actos violentos para que sean consignados y procesados de acuerdo a la ley. Destacó la directiva Chivas. Chivas está dispuesto a ofrecer una recompensa para que la gente denuncie a los que estuvieron involucrados en la trifulca registrada en las tribunas, dijo el propietario del Club, Jorge Vergara, en un reporte de la agencia Notimex. Vergara agregó en su cuenta de Twitter que en lugar de donar una ambulancia para la Cruz Roja, como parte de una apuesta que hizo con el ahora dueño del Atlas, Ricardo Salinas, se utilizarían los recursos para apoyar en su convalescencia a los policías heridos en la tribuna. Arroba Ricardo Salinas en vez de donar apoyaremos en la convalescencia de los policías heridos, destinaremos recursos para hallar a los responsables. Jorge Vergara M, arroba Jorge Vergara, marzo 23, 2014. El Ayuntamiento de Guadalajara informó en su cuenta de Twitter sobre clausura del recinto deportivo debido a los actos violentos. El presidente municipal de la capital de Jalisco señaló en esta misma red social que los policías que sufrieron heridas graves están fuera de peligro. La riña entre barristas de Chivas y policías terminó con saldo de 8 uniformados y 30 civiles heridos, además de 17 detenidos. Como consecuencia fue clausurado. En la cancha, empate 1-1 entre Chivas y Atlas. Fuera de ella, una gran derrota para el fútbol. La violencia sin medida se apoderó de la tribuna y, como consecuencia, el Estadio Jalisco fue clausurado, poco después de las 1.30 horas de este domingo. El director de inspección y vigilancia levantó el acta correspondiente y con base a reglamento vamos a proceder a la clausura del inmueble. Hoy mismo quedará clausurado, afirmó Jesús Lomelí, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara. Minutos más tarde, los sellos de clausura fueron colocados en la puerta 1 del coloso de la calzada Independencia. Una noche triste para el balompié nacional. La pelea en la tribuna alta que entre barristas de Chivas y policías terminó con saldo de 8 uniformados y 30 civiles heridos, además de 17 detenidos. Dos de los policías resultaron gravemente lesionados, al igual que un aficionado. Los tres fueron reportados fuera de peligro. El alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández visitó durante la madrugada a los agentes heridos, mientras el Estadio Jalisco era clausurado. Se hará la valoración correspondiente y vamos a analizar vídeos con puntualidad, para deslindar responsabilidad y encontrar a los culpables de las personas agredidas y también a los que provocaron, añadió Lomelí. El secretario general del Ayuntamiento Tapatío prometió mano dura en contra de quienes se han encontrados culpables de la mayor gresca que se ha visto en el Estadio Jalisco. Así, el coloso de la calzada Independencia duerme ya con los sellos de clausura, en una noche triste para el fútbol. El 1-1 entre Chivas y Atlas queda de lado. La violencia, lamentablemente, ganó el clásico Tapatío. La imagen de la televisión en slow motion era cruel. Una turba de mil aficionados al fútbol, sin piedad, pisoteaban, golpeaban, destrozaban a unos 20 policías, quizá menos. El aguante, el capo, el hicimos correr a la policía, el nadie sale vivo de aquí importado de Argentina, se cumplió por primera vez en México y tenía que ser en el Jalisco. La violencia llegó al grado más alto y nadie hizo nada. Un partido de alto grado de dificultad terminó con saldo rojo. La pelota se manchó de sangre. Hoy ganaron los violentos. Perdió el fútbol. El operativo no existió. Una mala planeación del Atlas y la policía de Guadalajara, que no pudieron controlar a las barras visitantes, unos 8.000 y la mayoría de la capital del país, derivó en una golpiza monumental contra 20 policías que intentaron controlar a unos aficionados que metieron bengalas al Jalisco y terminaron siendo emboscados en la zona C. El 22 de marzo marca un antes y un después en la historia del fútbol Tapatío. La violencia llegó al límite y varios policías se debaten entre la vida y la muerte. Las barras de chivas le ganó a la policía y no hay ánimos de disculpa. Los hicimos correr, esta locura me hace sentir bien, cantaban mientras bajaban de la zona C. El 22 de marzo quedará para la historia como el día en que las barras tomaron el control, en que alguien mandó a 20 policías al matadero y trataron de detener a unos jóvenes, la mayoría borrachos y otro tanto bajo el efecto del tiner golpearon hasta que se dieron gusto, pisotearon a policías de Guadalajara, los desarmaron y por nada matan a 8 efectivos municipales. En la Fuente Olímpica a unas 15 cuadras del Estadio Jalisco se dio el primer enfrentamiento las barras de chivas, un grupo que vino del Distrito Federal identificado como la insurgencia se liaron a golpes contra la irreverente. Interna Rojiblanca y la policía testigo fiel. Hasta ese momento un par de detenidos del rebaño. Después a la hora de la entrada el operativo falló, de nuevo, pues solo habilitaron 4 puntos de acceso para toda la afición, 4 puntos para más de 48 mil personas, cuando llegó la caravana de la gente de chivas, quitaron un punto y la gente entró sin revisiones, es ahí cuando metieron las bengalas y la pólvora que dinamitó la bronca. La pelea contra la barra 51 quedó para después, la gente de chivas se fue victoriosa, hicieron correr y en un circo romano abusaron contra un par de policías. Chivas dejó un precedente terrible, que parecía no se daría nunca. La logística falló por parte de la gente de Atlas y la policía de Guadalajara, 20 policías fueron mandados al cadalso en medio de jóvenes alcoholizados que empezaron a beber desde el mediodía cuando el partido se jugaba a las 21 horas. El fútbol está de luto. Una barra festeja a lo grande su batalla más gloriosa de su existencia. En varias colinas populares de la periferia de la ciudad había fiesta y los agresivos barristas siendo tomados como ejemplos. Esta historia, obviamente, no termina acá. En ocho días los mismos violentos volverán para el juego contra el América y hay que sumarle los miles que vendrán a alentar a los de Coapa. El fútbol perdió y al parecer a pocos le importan. Esto no se arregla con ruedas de prensa, ni con mantas a favor de la paz. Los violentos que actuaron hoy no era la primera vez que cometían este tipo de actos, pero nadie había hecho nada. La muerte llegó al fútbol. Muy lamentable, realmente esto, me ha dejado con muchas dudas, y una de ellas, es, ¿cómo es que los dejaron entrar con ese tipo de artefactos al estadio? ¿No se supone que esto está prohibido? ¿O acaso no hubo revisión en el momento de dejar entrar al estadio a los aficionados, o mucho menos a las barras? Estamos hablando de un espectáculo familiar, un lugar para estar con la familia, y pasarla bien con los amigos, y alentar a nuestro equipo favorito. Es decepcionante que lo hayan hecho la afición del Guadalajara, se supone que son, como ellos se dicen, la mejor de México, pero con esto no lo demuestran. Y no lo digo porque yo le vaya a este equipo. Lástima que estos, pseudo-aficionados, le hayan costado la clausura al estadio del Atlas, eso sí fue muy estúpido según mi criterio, pues la peor parte se la lleva al estadio de los locales, los que no tuvieron nada que ver, si fuera sido pelea entre aficionados, sea quien sea lo haya iniciado, sería justo el castigo, pero, estamos hablando de una riña entre policías y aficionados del equipo visitante. Hasta los bastardos lo estaban publicando y presumieron que, hasta mataron a un policía, díganme, solo unos pendejos muy mal de la cabeza, puede hacer ese tipo de publicaciones en una red social. Sea cierto o no, es de pendejos hacer eso. Bueno, chequen este video, que según ellos, es su excusa para lo que hicieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La violencia nunca es buena, mata el alma y la envenena, ¿sabías palabras del chavo del 8? Bueno, no tiene nada que ver XD. Muy mal por parte de todos. Soluciones, hay muchas y ustedes ya las conocen no es necesario repetirlas, pero hay que aplicarlas, lo cual no se cumple por parte de las autoridades, o no en su totalidad, y si empezaron en el Estadio Jalisco, ¿qué será contra el América? El clásico del fútbol mexicano, donde habrá más aficionados que nada, tendrían que tener más seguridad y evitar la entrada con cosas que pueden alterar la armonía del evento. Más que nada, si unos policías atacan a unos aficionados, o personas que no han hecho nada de malo, y son agredidos sin razón alguna por parte de estos, no es razón para golpear, o sea una venganza, por así decirlo, Pues combatir violencia con violencia no resuelve nada, solo ocasiona más caos y más problemas. Deberían limitar o de plano, quitar la venta de cervezas o sus derivados, ya que los locos que se pasan de tragos, ocasionan problemas. Esperemos que esto no vuelva a pasar ya sea en Jalisco, como en otros lados de México, esos actos demuestran que en México, todo se resuelve con violencia, no sé, piensan lo mismo pero todos tenemos diferentes formas de ver las cosas, me despido y gracias por tomarse el tiempo en este video informático, les dejo el primer video que puse, con el audio original, y opinen de lo que dicen los comentaristas. Luego, es peor, está bastante serio el asunto, aquí desde el palco la vemos, y es la tristeza absoluta, si no la controlan, pues que no la consuman, así de sencilla, ahí están algunas imágenes. Sí, pero sí, está fuerte, está terrible la venta en la parte alta, se desempañó el clásico tapatío con esto. Para tener un fútbol de primera también se necesita tener una afición de primera, y creo que en esta clase de partidos es cuando hay que, hay que demostrar todavía más, y se termina así, así el partido, y sigue la bronca, siguen los trancazos, siguen los guamazos. Oye, perdón, es la otra cara de la moneda, la afición del Atlas concentrada en los subios, en apoyar a los subios, en alentar a su equipo, en mostrar el sentimiento y en contagiar, eso hace la afición del Atlas. Y Guadalajara, en vez de apoyar a los equipos, está golpeando a los de seguridad, es increíble, son dos aficiones completamente difíciles. Tiene nada más esa bola de animales, la verdad es que lamentable, ya no queremos ver eso, por favor, producción, no hay que alentar a la violencia. Los jugadores de Chivas le están pidiendo a su propia afición, tranquila. Gracias.